¡Suscríbete al canal! Es una danza de reciente creación. Por lo mismo de que es una danza de reciente creación, presenta mayor variabilidad entre los diferentes grupos de danza. Yo la he visto de una manera y de otra y de otra, pero la que vamos a compartir en este día me la fue enseñada en el año de 1997 por el compadre Mario de la Palabra del Niño Quisinte Cutli, de allá de Mecameca. Esta danza tiene una estructura flor-planta, quiere decir que vamos a empezar con la flor, pero vamos a explicar primero cómo hacer la planta. Vamos a hacer un desplazamiento de izquierda a derecha como en la mayoría de las danzas, pero en esta ocasión en vez de hacerlo sobre una línea recta, vamos a dar un semicírculo en el cual avanzamos y después retrocedemos. Igualmente hacia la derecha, avanzamos y retrocedemos. Pero para hacerlo, entonces vamos a llevar nuestros pies dando una especie de pataditas, ¿verdad? Primero izquierdo, derecho, izquierdo y luego vamos a regresar marcando. Nuevamente lo hacemos hacia viceversa, pie derecho, izquierdo, pie derecho. Uno, tres, dos, tres. ¿Por qué decimos? Bueno, ¿cuál es la importancia de que no sea sobre una línea recta sino sobre un semicírculo? Bueno, quien me compartió la danza me explicaba que este movimiento representa la capacidad de colibrí que tiene de volar hacia adelante y hacia atrás. Entonces, por eso es importante darle esta dimensión al paso. Vamos a hacer nuestra primera flor. Antes de comenzar, comentarles que un error muy común que he visto en varios círculos de danza es que comienzan con la planta de esta danza y eso, bueno, como yo lo aprendí, ¿verdad? No debe ser así, sino que empieza con la primera flor. Entonces, para ello, vamos a desplazarnos izquierda a derecha con todo nuestro cuerpo. De verdad, de esta manera. Entonces, vamos a hacerlo con el huehuet. Esto es la primera flor con su planta. Dos, tres. Bueno, entonces vamos a hacer la segunda flor. Para ello, nada más vamos a marcar sobre nuestro mismo lugar. Primero con derecho, de izquierda, de un, dos, tres, con derecho. Luego izquierda, derecha, un, dos, tres, con el izquierdo. Dos veces y después metemos nuestra planta. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, para nuestra tercera flor. Entonces, vamos a dar, vamos a marcar de manera elevada sobre nuestro lugar. Y en el remate del ritmo, levantamos nuestras piernas. Primero pierna derecha y luego pierna izquierda. De esta manera. Entonces, vamos a hacerlo con el huehuet. Entonces, para nuestra cuarta flor, solamente vamos a dar una vuelta. El tiempo que nos dura el ritmo. Primero izquierdo, derecho, izquierdo, derecha. Entonces, vamos a hacerlo con huehuet. Una, dos, tres. Para nuestra quinta flor, entonces, solamente vamos a dejar, vamos a marcar en nuestro lugar y después vamos a caer con ambos pies ligeramente hacia enfrente. De esta manera. Recuerden que a la hora de caer con los pies, abrimos entonces nuestro compás. Y vamos a hacerlo con el huehuet. Dos, tres. Para nuestra sexta flor, entonces, lo que vamos a hacer es levantar nuestro pie izquierdo por delante de nosotros. Y luego, lo echamos hacia atrás, lo que hace que nuestro cuerpo se incline un poco hacia enfrente. Y luego, lo echamos hacia atrás, lo que hace que nuestro cuerpo se incline un poco hacia enfrente. Y luego, lo echamos hacia atrás, lo que se inclinó nuevamente el cuerpo. Entonces, vamos a hacerlo así. Y entonces, ahí ya entra con la planta. Vamos a hacerlo con huehuet. Dos, tres. Bueno, para nuestra séptima flor, vamos a cruzar nuestros pies, vamos a abrirlos primero, vamos a abrir nuestros compás, y luego cruzamos. Primero, pie izquierdo por delante, pie derecho por atrás. Abrimos nuestro compás, y ahora cruzamos a la inversa, pie derecho por delante, pie izquierdo por atrás. Vamos a hacerlo primero así. Como vemos, digamos, no se queda nuestro tronco exactamente en el centro, sino también lo vamos balanceando al ritmo de que vamos cruzando nuestras piezas. Entonces, aquí va a cambiar nuestra planta, en vez de hacer la habitual planta con nuestros pies levantados, vamos a hacer un marcaje en el arras de suelo. Primero, con el pie derecho, adelantando, y luego cruzando, pie derecho por delante, pie izquierdo por atrás, y terminamos. Nuevamente, lo hacemos viceversa, marcamos, pie izquierdo por delante, luego pie derecho, y luego cruzamos, pie izquierdo por delante y derecho, luego atrás, y rematamos. Este es, digamos, nos recuerda un poco a la planta de la danza del sol, pero hecha más velocidad. Vamos a hacerlo con repetición para que quede claro, y no haya duda de cómo se hace. Dos, tres. Dos, tres. Vamos a dar un giro, con nuestro pie levantado, primero con la izquierda, vamos hacia la izquierda, entonces. Pero aquí en vez de bajarlo, y aquí tiene su chiste hacer este paso, ¿verdad? En vez de levantarlo, vamos a mantenerlo arriba, y vamos a avanzar con nuestro pie derecho. Uno, dos, tres, y luego bajamos. Viceversa nuevamente, vuelta, y en vez de bajar, entonces avanzamos. Uno, dos, tres, y abajo. Vamos a hacerlo, con esta flor, regresamos a nuestra planta vital. Bien, empezamos entonces. Última flor. Vamos a repetir entonces nuestra primera flor, ¿verdad? Tomando lleno de un lado hacia otro, doblando todo el torso, ¿verdad? Aquí también, en esta última parte, vamos a tener un cambio de planta. En vez de repetir nuestra planta habitual, vamos a hacer un círculo completo, dando vuelta a nuestro eje, pero yendo hacia atrás de nosotros. Entonces, empezamos de esta manera, y luego hacia el lado contrario. Y con este movimiento, vamos a terminar nuestra raza. Vamos a enlazarme entonces con el huevo. Dos, tres. Antes de que presentemos entonces nuestro trabajo final, vamos a hacer una advertencia con respecto a una flor que es muy habitual y contable. Que, sin embargo, no es parte de las flores originales de la danza. Eso, sobre todo, se puede ver en los círculos de mexicanidad, en donde hacen un movimiento, un marcaje, echando los pies para atrás, de esta manera. Hemos decidido no incluir esta flor, porque no pertenece a las flores con que originalmente fue creada esta danza. Gracias. 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 Gracias.